Pues por lo menos pediría que sí se analizara. La verdad es que el gobierno municipal se ha mantenido al margen. Yo creo que siendo un gobierno panista y como escuchaste nuestros ejes, que siempre es proteger a las mujeres y que desde el inicio hemos trabajado por la violencia, porque no se esté dando la violencia desde la prevención, pues yo pediría que nosotros pusiéramos el ejemplo y analizáramos los casos y se tomaran las decisiones pertinentes. Que te digo, eso ya no me compete a mí. La verdad es que el tribunal ya deliberó, ya en dos ocasiones ratificó la sentencia. Y esto lo pido para que no le pase a ninguna más, para que sea un precedente para los hombres y para cualquier persona que intente violentar a cualquier mujer, no solo a los diputados, sino a cualquier mujer que cree ya un precedente para que no nos vuelva a pasar. Pues hubo uno ya de mi compañera Nancy Gutiérrez, que también ya fue resuelto en el tema. Y hasta el momento no ha habido ninguna denuncia formal. Sabemos que podemos conocer de muchos asuntos o no, pero la verdad es que hay que ajustarse a lo que las autoridades nos piden, que es presentar las denuncias. Hasta el momento dentro del Congreso yo no tengo conocimiento de ninguna otra, pero pues yo las invitaría como mujeres a decirles que cuentan conmigo, que si a mí ya me tocó vivir este proceso pesado, porque la verdad es que es un proceso muy pesado, muy desgastante, pues que cuenten con una servidora como aliada para poderlas ayudar y para poderlas guiar en el proceso. Yo la verdad es que ya estoy trabajando en dejar atrás el asunto y en seguir trabajando por las mujeres y en sí decirles que en mí tienen una aliada y que ojalá mi caso sirva para que ninguna mujer lo vuelva a pasar.